¡Hola amiguis! Yo soy Lunita del Bosque Chiquitipún ¡Bienvenidos a mis Morroquistorias! Hoy les voy a contar del día que tuve en mis manos uno de los mejores artefactos del mundirri Esto sucedió cuando iba caminando rumbo a nuestra casa la de Puerta Rosa con brillos naranjas ¡Exacto! Yo iba caminando cuando tropecé con un artefacto musical ¡Estaba bellísimo! Y no dudé en llevarlo a casa ¡Y le di una manateada! ¡Me gustó muchísimo! ¡Porque salió una nota musical bellísima! ¡Y no solo eso! ¡Cayeron sprinkles sobre mí! ¡Oh my God! ¡Y también chispas de chocolate! Así que comencé a tocar y tocar y tocar Lo hice por horas hasta que escuché un llanto ¡Alguien sonaba muy triste! ¡Era Pop! ¡La chiquiada! Cuando salía a verla me dijo He perdido mi melodioso ukulele mágico en el bosque No muy lejos de aquí ¿No lo han visto? Me puse muy triste El artefacto mágico que me encontré podría ser el ukulele de Pop Me rayaba tanto que no lo quería regresar Pero no podía dejar a Pop así Y por más que me gustaba el artefacto mágico tenía que devolverlo Así que corrí a su casa y se lo entregue La chiquiada brincó de la mozoñón Y como recompensa me regaló unas maracas mágicas Las dejé en mi casa pero en el próximo video se las enseño Y también me dijo ¡Lunita! Por ser honesta y devolverme mi ukulele Te obsequio estas maracas Con ellas también tendrás notas mágicas Y podremos ser una banda Así fue como creamos nuestra propia banda Espero que les haya gustado esta Borroco Historia No olviden darle like y suscribirse ¡Adiós!